La presencia del Ministerio de Seguridad en este importante evento de Capacet fue más que nada para enfianzar la relación que existe entre esta importancia de asociación y el Ministerio de Seguridad. A través de las DIAZ, nosotros del Ministerio de Seguridad regulamos y fiscalizamos muchas actividades, o casi todas las actividades que realiza la empresa privada en Panamá, y vinimos a eso, a intercambiar. Que ellos vieran lo que nosotros hacemos y entender a profundidad lo que Capacet hace para trabajar con un solo equipo con la seguridad en Panamá. Y la idea es fortalecer, intercambiar todos los datos mirando el futuro de la seguridad privada en Panamá. La actividad que se desarrolló el día de hoy, pues es más una actividad que abre la puerta para que los clientes que pertenecen al campo de la seguridad privada, pues tengamos esa oportunidad para poder compartir ideas, compartir conceptos y ir especializando de una manera ordenada siempre bajo la observación de ambos actores, el sector público y el sector privado. Muchas veces los consultores nos instrucionamos por las empresas y por la parte de ellas. Y definitivamente yo he vivido esas dificultades que cuando vamos a certificar una empresa, cuando estamos en esa preparación de sistemas de gestión, supone completar un programa de formación que se evalúe ese programa de formación, que sea eficaz ese programa de formación. Estoy muy contento de haber asistido a este evento de Capacet, que son miembros del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Yo creo que es una gran experiencia. Yo creo que debe haber más debate de esta naturaleza. Y le mando un fuerte abrazo a la gente de Capacet, que está haciendo un esfuerzo para profesionalizar su organización en beneficio de la sociedad. Gracias. 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 Gracias.